¿Está dando, oficiosa? ¡Sí, jacito! ¡¿Qué?! ¡Ya has terminado! ¡Ah, mira, esta cosa está bien dura! ¡No arriesgue su seguridad! ¡Pucha, che! ¡Está lindo, picho! ¿Con qué silicona te estás pegando? ¡Oh, jefecito! ¡Solamente había esta silicona trucha! ¿Ya ves lo que te pasa por comprar sus calceras? Si quieres algo seguro, tienes que comprar, pues, siliconas ¡Oh, sí! Que pega cualquier cosa como si estuviera sellado ¡Mira a ver lo que yo he pegado! ¡Sáquenme de aquí, que lo cari! Creo que se me dio la mano con siliconas Ozzy en el baño ¡Ozzy! Líder mundial en siliconas, adhesivos y pinturas en Sprite